qué pasa chavales bienvenidos por aquí al canal nuevamente hoy vamos a reparar lo que es el emblema del bmw o veis por aquí se me ha roto más que roto se ha despegado y los tenéis o la chapita de ésta se encuentra en buen estado así que lo que voy a hacer es reparar esta veis por ahí que se ha saltado el cromo lo que vamos a hacer es reparar este cromado para ello vamos a buscarnos en una ferretería en amazon o cualquier lugar donde queramos nos vamos a buscar un spray color cromo vale ahí tenéis el color aparte de eso es lo que vamos a utilizar o qué es lo que he utilizado yo en mi caso para que quede mucho mejor bueno yo utilizaré este tipo de imprimación esto es imprimación para plásticos con esto que hacemos pues conseguimos una mayor adherencia del producto ya que al ir en el exterior va a sufrir mucho más entonces le he dado una pasada y ahora le voy a echar lo que es el cromo vamos a verlo para no sobre todo vamos a proteger bien no queremos que la jefa se enfade tapamos bien el suelo ponemos un guante para poder coger agarrar sujetar lo que es la pieza con la mano vale una distancia de 20 25 así le damos damos primero afuera y vamos moviendo bueno ahí veis el resultado la verdad queda muy bien veremos al haber secado pero se ve se ve muy bonito bueno como os digo vamos a utilizar un guante si no queremos acabar con la mano toda bromada bueno lo voy a dejar así de momento si le tengo que dar la segunda le daré pero de momento lo dejo así bueno lo que os decía como veis ha salpicado más fuera que donde había que echarle por ahí ha pasado un poquito para afuera ya puedo ir corriendo a limpiar si no quiero que esta noche haya guerra bueno ya veis ya está la verdad que queda muy bien seguro que va a dar el pego luego veré si le doy una segunda mano pero bueno de momento lo veo perfecto voy a dejarle un sitio para que seque y continuamos bueno pues después de haber echado lo que es el cromo haber secado durante 24 horas procedemos a echar lo que es la cola en la chapita y en el emblema dejamos 10-15 minutos lo colocamos y 24 horas después este es el resultado como veis ha quedado muy bien no perfecto ya que esto no es un acabado profesional pero bueno os va a dar el pego bueno como os digo la parte de arriba está bien con lo cual pues he aprovechado para mantener lo que es la base original de todas formas os dejaré por aquí si os interesa comprarlo comprar la chapita del aliexpress que va a ser muy parecida no igual ya que esta es metálica y la del aliexpress no pero bueno la base es igual que este plástico bueno hasta aquí el vídeo de hoy ya sabéis si os ha gustado dejad ese like apoyo suscribiros al canal si no lo habéis hecho ya y nos vemos al siguiente siguiente bueno 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 Gracias por ver el video.